Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a otro video de mi canal. Hoy les traigo los datos más fotos de Merina Okoa, ella es modelo de moda y fitness, estrella de Instagram e influenzar en las redes sociales. Nació en Moscú, Rusia, el 5 de diciembre del año 1996. Su signo del zodíaco es agitario. Actualmente tiene 26 años de edad. Meri obtuvo fama inicial como modelo en las plataformas de las redes sociales, especialmente en Instagram, ya que sus hermosas, atractivas y candentes fotos y videos se volvieron virales, acumularon millones de seguidores. También es famosa por compartir su contenido exclusivo en OnlyFans. Creció en su ciudad natal junto con sus padres y hermanos. Cuando era niña, se matriculó en una escuela secundaria local para graduarse y obtuvo una licenciatura en artes de la Universidad de Moscú. Mientras estudiaba en la escuela secundaria, desarrolló su pasión por el modelaje y eligió hacer una carrera en el mismo campo. En Instagram, donde cuenta con más de 1.6 millones de seguidores. La artista de las redes sociales también está presente en TikTok, donde tiene más de 2.7 millones de seguidores. Su cuenta de Facebook tiene más de 8.700 seguidores. No hay duda de que es hermosa y se mantiene en forma siguiendo una dieta saludable. También hace ejercicio regularmente y ahora le diré sus medidas. Mide un metro con 68 centímetros y pesa 58 kilos. Y sus medidas corporales son 94 centímetros de gustos, de cintura 61 centímetros y de cadera 90 centímetros. Mis amigos, les voy a pedir que dejen su me gusta a este video, pero antes me gustaría invitarlo a que se suscriban que me ayuda mucho. Recuerden que el Instagram de esta diosa se lo dejo en la descripción. Ahora me despido hasta el próximo video. Besos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video